Muy buenas retropixelados, acá Xerox, el varón Kelberian, con un nuevo y muy suculento video, esta vez hablando de uno de los juegos más complicados con los que alguna vez me llegué a meter. Shugyo, Duelista de las Rosas, o Duelist of the Rose. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar específicamente de unos hermosos y suculentos consejos prácticos para que cualquier manco que se quiera venir a meter pueda hacerlo y no le sea tan difícil de la piña que le van a pegar a este juego. En primera instancia ni se te ocurra meterte en este juego si no estás preparado para sufrir al aprender sus mecánicas y efectos nuevos. Muchas cartas tienen efectos diferentes por lo que hay que explorar mucho y apoyarte todo lo posible en guías para poder conocer todo lo nuevo y las reworks que se van a aplicar en este nuevo juego. Así como las fusiones y las estrategias más usadas. En segundo lugar tenés que pensar qué nombre o qué deck vas a usar ya que existen un total de 17 decks en total pero la selección de los que te van a tocar van a depender únicamente del nombre. O sea que dependiendo del nombre van a haber tres posibilidades pero van a depender siempre del nombre. Vayan explorando con los nombres y sobre todo con qué tipo de deck van a querer jugar. En tercer lugar no todos los decks que podamos elegir son realmente buenos como por ejemplo el reptil. Es necesario que usemos decks con estrategias puntuales o más bien con muchas posibilidades para poder tener buenas fusiones. En mi caso particular yo voy a poder recomendar el deck zombie o patricio o patrician de la oscuridad. El deck de parserat o el deck hada. O también una muy buena opción es el deck del trueno o el de thunder nyan nyan. Que es bastante buena para cierto tipo de fusiones específicas. Como cuarto es importante entender que si pensás que esto va a ser como en forro y en memories anda olvidándote. El dragón del trueno de dos cabezas no te va a salvar por segunda vez tan fácil. Ahora si hay que pensar mucho mejor las combinaciones ya que muchas fueron nerfeadas pero otras también fueron buffeadas. Por lo que es interesante ir explorando las fusiones que cambiaron. Así también hay cosas como el campo de virus, laberinto, toon o los niveles de invocación cambian sustancialmente la forma de jugar. Por lo que se puede ver este juego como una combinación de forro y en memories con ajedrez y algo de magic. Por lo que es fundamental tener paciencia para aprender las mecánicas de a poco. En quinto lugar es importante entender que existen varias formas de poder obtener las cartas. Pero es fundamental que conozcamos las tres principales. La primera es que podemos obtener cartas peleando contra los enemigos en la campaña. En segundo lugar vamos a tener que nos vamos a poder enfrentar al Duel Master en una batalla personalizada o custom. Y las dos formas de poder obtener estas cartas van a ser las mismas. Ya que lo que va a pasar es que va a haber una ruleta involucrada en estas dos situaciones en particular. En las que vamos a poder obtener cartas que se encuentran justamente en el cementerio de nuestro adversario. En el caso de las cartas que vaya a usar el Duel Master van a ser las mismas que llevemos en nuestro propio deck. Por lo que es una excelente forma para poder obtener cartas duplicadas y fusiones de nuestras propias cartas. Eso sí, nunca te olvides de sacar la Memory Card 2 para que se active este modo. Ya que si dejamos una Memory Card 2 existen posibilidades de que el Duel Master no sea el de duplicado sino que sea un Duel Master diferente. Por lo que es bastante bueno poder tener esto en cuenta. Y la tercera forma es que cada cinco partidas jugadas en la campaña vamos a tener la posibilidad de poder realizar una reencarnación. En donde usando cartas que no necesitemos vamos a poder obtener tres cartas aleatorias con DC o Duel Cost similares. Tenemos que usar preferentemente cartas con un Duel Cost mayor a 15 para que nos pueda salir algo decente. Porque si no nos pueden llegar a salir muchas Fake Traps y no es muy conveniente. Esta opción se da cada cinco partidas jugadas, ganes o pierdas. Por lo que hay que prestar atención a la posibilidad de reencarnar cartas para ampliar nuestro repertorio y poder tener mayor variedad de cartas. En el que vamos a elegir una carta que no nos sirva y vamos a usar el botón L3 sobre una carta que no usemos y no sea realmente muy buena pero que tenga un buen Duel Cost. Como sexto hay que entender que los campos o Fields que se encuentran en el tablero son muy potentes. Nos pueden dar una gran ventaja a la hora de jugar por lo que conocer su efecto de beneficio y perjuicio por cada tipo de monstruo es muy importante. No solamente pueden dar bonos de ataque sino también que pueden dar ciertos bonos de movilidad y otros en función de cada monstruo o tipo de monstruo en particular. Es fundamental conocer que campos benefician o perjudican a nuestras estrategias para poder enfrentarnos a nuestros oponentes cómodamente. Y como último consejo general es que a menos que deseemos obtener algún beneficio en específico siempre es mejor mantener nuestras cartas en posición boca abajo. Ya que el desconocer que tipo de cartas tenemos nos ayuda a poder mantener nuestra posición y nuestras estrategias bien protegidas contra los NPCs y sobre todo una guía que es bastante compleja. Bueno y como algunos consejos bonus que yo quiero dar específicamente vamos a ir explicando de que en este juego en particular Dark Hole es mucho mejor que Raigek. Esta genial carta se obtiene a partir de la ruleta del cementerio cuando se alinean 3 energías oscuras o 3 Dark Energy. Por lo que es una excelente carta para eliminar todas las cartas del campo. Que una carta tenga un mayor Duel Cost no siempre la hace una mejor carta. Existen muchas cartas que tienen bajo Duel Cost que son incluso el doble o el triple de buenas que cartas que tienen mayor Duel Cost. A la hora de construir un mazo no te olvides que además hay que tener en cuenta que también existen niveles de invocación. Más o menos funcionaría con una lógica parecida al maná del Magic. Y ganamos 3 niveles de invocación cada turno. Por lo que no se puede armar un deck solamente con monstruos nivel 6 para arriba. Porque si no la vamos a pasar muy mal en los primeros turnos. Un buen equilibrio es fundamental para jugar con comodidad. Pero también avanzando para poder ganar sin pausa. Y finalmente le quiero decir que algunas cartas muy buenas y fáciles de conseguir pueden ser Poción de la Parálisis, El Payaso del Sueño, Megamorph, Darkhold. Podría llegar a ser Dragón Blanco o Ojos Azules, entre otras. Aunque siempre es importante mantener un buen balance y que nuestra estrategia siempre sea firme y sea constante. Podemos tener excelentes cartas, pero también tenemos que tener una buena variedad para no pasarnos de duel cost a la hora de construir un buen deck. Y bueno gente, estos son algunos de los pequeños consejos que les quería dar para este juego que es muy deforme pero bastante piola. Así que bueno gente, espero que les haya gustado esta hermosa y suculenta deformidad. Suscríbanse, denle a like, comenten o compartan. Cualquier cosa me ayuda muchísimo. Soy Xerox, el Varón Calverian. Y nos vamos a ver en un próximo y muy suculento video. Chau chau. Chau.